Hola amigos, bienvenidos a Misterios de Chile, ha pasado un largo tiempo, lo que están viendo ustedes ahora es una piedra de con barbalita, en uno de los primeros capítulos que he hecho he mostrado esta piedra, de donde viene y cual es su función, ahora vamos a ver que contiene esta piedra adentro, la vamos a partir con un martillo que tenemos acá, la vamos a golpear y vamos a ver cuales son los secretos que esconde esta piedra, hey un poco de ingles, bienvenidos a Chile Misterios, tenemos la con barbalita, o rock, podemos decir, con barbalita rock, y vamos a descubrir todo lo que está dentro de la rock, voy a mezclar esta rock con hammer, and I'm going to divide it in pieces, and we are going to see what's inside of the rock, so, let's see if this works, so, now a little bit of Spanish, muy bien amigos, entonces vamos a proceder con nuestro experimento, donde vamos a partir esta piedra, y vamos a investigar que es lo que está adentro de ella, por favor, con calma, que nadie tenga miedo, que aquí viene el golpe, ya la hemos quebrado, como pueden ver se ha partido, ahora vamos a ver, oh, miren eso, ven, se dan cuenta, lo que existe adentro de esta piedra, esta piedra tiene una mezcla de piedra, en este caso sería una piedra mezclada con piedra de cumbarbalita, piedra de cuarzo, y piedra volcánica, es decir, tiene una mezcla de esas tres piedras, por lo tanto, sería una roca dentro de la categoría de las rocas metamórficas, que se producen a través de las erupciones volcánicas, como yo les había explicado antes, en el, debajo del océano, cierto, acercándose al magma, existe una presión, y a la vez un calor, la presión viene, o se origina del peso de todas las montañas, cierto, de las rocas que existe en la superficie de la tierra, más el océano, que es todo el agua, es el que aplasta a todas las rocas que van cayendo hacia su interior, una vez que esta roca es aplastada, por todo ese peso de la tierra, hacia abajo del océano, se va hundiendo y acercándose lentamente hacia el magma, que es nada más que piedra derretida, por las altas temperaturas que existen en el núcleo de la tierra, el núcleo de la tierra vendría siendo como el centro mismo de la tierra, entonces, al producir calor, y al producir peso, se produce esta mezcla, y se juntan la piedra de cuarzo, con la piedra de con barbalita, y la piedra de volcán, piedra volcánica, y produce esto, ahora vamos a ver, vamos a ver, aquí, vamos a hablar un poco de inglés, bueno mis amigos, hicimos el experimento, el pecado está romano, que ha sido dividido en piezas, y aquí estamos, tenemos un mix de volcánica rock, tenemos un rocón de quartz, y tenemos un rocón de combarbalita, All mixed together inside of this rock. Here you can see the three of them. That is volcanic, the darkest part of the rock is volcanic. This is con barbara lita stone, or rock. It's mixed with light color. And this inside, in the middle over here, the two colors, the red colors, is the quartz rock. Of course, this quartz, the white part of the rock, sometimes it has gold. So you can find gold inside of these rocks too. But you need to work a lot of days, and very hard, to find pieces of gold. But what you can see now, is that all this rock, is due to the melting of this rock under the ocean. We have this pressure coming from the heavy mountains, and all the waters of the ocean. And of course, it starts smashing the rock. And we have this magma, that is the rock that is, it's been melt for the high temperature. It's very hard rock, all made together. So that combination of these two, the pressure and the temperature, makes this metamorphic rock very under the ocean. Very near to the nucleus of the earth, in the center of the earth. And here we have all this beautiful stone, all mixed together, that when it comes out from a volcano, and you can see this kind of rock. You know that the magma is inside of the earth, and when it comes out from a volcano, you can call it lava. And of course, these rocks just come right out of the volcano, and then they start falling down to the fields, or to the land. And we can find it, just as you saw the first time, like this one here. There you can see, and when I smash the rock, or I break it into pieces, and we can see all these kind of pieces of, pieces of stones like this. Now, what is all this about? Why I am doing this? It's because all this, in the past, like millions of years ago, this rock was a plant. And when these plants died, it becomes soil. And when the soil goes right down to the ocean, it starts getting a little bit solid, and you start making a new rock. And that's why everything what we eat, is coming from rocks. So, this is what I want to show you. Now, if we keep on smashing this rock, I'm going to show you like this. Oh, a little bit of Spanish. Very good. I said, here in English, that when we have these stones, these stones are mixed with three colors. The dark one is volcanic rock, the dark one is volcanic rock, the dark one is the rock with the barbara, which is the mex, right? The metamorphosis that occurred when it was heated at high temperatures, below the ocean. And then, it started mixing with the cuarzo, which is the white part that you see there. And then, it started mixing all this. The volcanic rock rock with the cuarzo and the con barbara. And all these, they made the stone that is called the con barbara stone, the stone of the con barbara. It's very famous because it has all these pieces of stones together. Now, this rock, we can also say that we are alimentating from this rock. In what sense? This rock, millions of years ago, was a plant. This plant, then grew, gave food, and then died. Once the plant died, and then later, it wet. It grew there, it threw down, it grew down, it grew down on the some kind of few different traces. In this case, on the surface, then passed along the ocean and then, it got upstairs, it happened to another made by otra. And then, it came along as close as possible. For all this, it grew up again, at the temperatures and the weight of the raw solid ones. It's like a cycle. It's like a cycle. It's like creciendo. van dando vueltas, cierto, el ciclo y van, las piedras salen por los volcanes luego se van convirtiendo en piedras sedimentarias en piedras igneas, en piedras metamórficas como es la que tengo aquí y luego estas piedras a través de los ríos las llevan de nuevo hacia el océano luego en el océano se siguen hundiendo y siguen bajando por debajo del océano y llegan nuevamente al magma y se vuelven a mezclar y vuelven a salir por otro volcán volcán o volcán entonces, lo que explicaba por qué nosotros esto podemos decir que es una planta porque en el fondo esto que ven aquí es de donde nosotros venimos este es el gran misterio ¿de dónde somos nosotros? ¿de dónde venimos? venimos de esto, lo que estamos viendo acá acuérdense que el universo tiene una serie de piedras de rocas que se van diseminando por los diferentes planetas en este caso tenemos la piedra de meteorito que es la piedra que generalmente llega acá a la tierra a veces muy difícil de conseguir pero sí ocurre que a veces se saltan de estas piedras también en la tierra entonces estas piedras que están en el universo llegan acá a la tierra esta piedra se convierte en tierra luego una vez que está convertida en tierra se convierte en una planta esa planta da un fruto nosotros comemos ese fruto y obviamente nos alimentamos de esta así que bueno bienvenidos al misterio estos somos una piedra ahora les voy a mostrar por qué vamos a seguir moliendo esta piedra y fíjense lo que va a suceder la tierra los 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 el Ahora, fíjense que esta piedra ha sido molida, ¿cierto? Ahora, hay pedazos que ustedes pueden ver. Como se fijan ahí, nosotros podemos ver la piedra ahí. Y al ir haciendo eso, van quedando cada vez pedazos más pequeños, ¿cierto? Ahí pueden ver. Estos pedazos pequeños que pueden ver aquí, yo los sigo moliendo, fíjense. Y va a llegar un momento en que se va a convertir en qué? En tierra, ¿cierto? Ahora, cuando yo los sigo moliendo, ¿se fijan? Así, así, así. Cada vez van quedando más pequeños hasta llegar en un momento en que se convierten como en polvo. Ese polvo que a nuestra vista se ve como algo muy suave, no es tan así. Sigue siendo la misma piedra que nosotros teníamos grande, ¿verdad? Y se convierte en polvo. Y ese polvo cada vez va siendo más fino. Si ustedes pueden ver aquí, tenemos ese polvo que está acá, ¿verdad? Si yo sigo moliendo ese polvo, va a llegar un momento en que va a ser tan pequeño. Fíjense, sigue siendo la misma piedra, pero ya convertida en polvo. Y que lo podemos llamar tierra. Y una vez que está así, bien molido, nosotros podemos decir que al seguir moliéndolo, cada vez va a ser más pequeño y se va a convertir como en un pequeño átomo. Ya habíamos hablado sobre el átomo. En cada átomo existen electrones, neutrones y protones. Entonces, cada una de estas partículas que solo se pueden ver con un microscopio, significa que están en el aire. Por lo tanto, nosotros aspiramos y a la vez nos dan oxígeno y también hidrógeno, porque todo tiene relación con el agua, el viento, el aire y el fuego. Más adelante, vamos a hacer experimentos de esta misma piedra. La vamos a someter a altas temperaturas para que vean lo que sucede y los milagros que pueden traer estos diferentes tipos de piedra que tenemos acá. Y los efectos que pueden producir. Así que por eso tenemos esta piedra bien molida, que en el fondo nosotros, los seres humanos, venimos de la piedra. Y eso es lo que muchas personas dicen, pero ¿cómo? O sea que nosotros somos los seres humanos, venimos de piedra. Sí, bueno, si ustedes, a veces porque accidentalmente se pueden herir y pueden oler o saborear su sangre, se van a dar cuenta que el sabor de la sangre es igual al sabor del fierro. Es el mismo aroma y es el mismo sabor. Eso es debido a que de ahí provenimos. Más adelante voy a hacer los experimentos con fuego para derretir la piedra a altas temperaturas y ver lo que va a suceder. Un poco de inglés. Bueno, I had this, the rock, little pieces of rock. I keep on just breaking the rock or smashing the rock like this. And it's producing like little pieces, smaller and smaller all the time, like smaller, smaller, smaller. See all those, little pieces of rock. You see all those little pieces of wrapped. You see all those little pieces of work. ä